Hace tantos años que no venía Mágico González a Cádiz, que los aficionados cadistas lo reciben con mucha expectación. Una serie de eventos organizados por el Cádiz Club de Fútbol quieren celebrar que el mejor jugador de la historia, según los aficionados de aquí, de esta ciudad, va a celebrar aquí sus 60 cumpleaños. Pero como el que tuvo retuvo, Mágico ha hecho que todos los horarios salten por los aires. Con una hora y media de retraso se ha reencontrado con una afición que le aclama, le añora y le muestra su cariño. Conmocionado, conmocionado. Mucho cariño, mucho grande de aquí todavía. Sí, muchos detalles, de verdad que sí, que no sé cómo saberlo llevar, pero de momento disfrutándolo y queriendo dar lo mejor de mí, claro que sí. Su leyenda llega hasta los más pequeños cadistas de la nueva era, que como los antiguos, siguen reviviendo en internet aquellos goles que le hicieron grande en los 80. Gracias por hacer todo esto al Cádiz, por subir la primera, por jugar también, por ser un jugador que no importe nada el dinero. Era un mago magnífico, mejor que Messi, mejor que Maradona para mí. Un partido amistoso con veteranos, una puerta con su nombre en Carranza, un encuentro con jóvenes futbolistas, así es la agenda de Mágico en Cádiz hasta el lunes. Es el homenaje a un ídolo tan adorado como Esquivo durante años para la ciudad que lo encumbró.